¿Qué tal temorotitos y temorotitas? Bienvenidos a un nuevo stream. El día de hoy ya se estrenó hace un par de meses, ya tiene rato que se estrenó Animal Crossing, pero no lo habíamos podido estrenar en stream, ya lo he jugado bastantes horas, como van a poder ver, pero el día de hoy vamos a estrenarlo en stream, vamos a dar un recorrido por el juego para que vean más o menos de qué se trata, qué rollo, cómo está el show. Y también vamos a ver los famosos viajes en el tiempo, como les llaman los asivos fanáticos de Animal Crossing, para qué sirven, cómo utilizarlos y también cómo van a poder completar el total de las obras de arte, las 43 obras de arte para completar el museo. Que la verdad es que yo lo completé y esperaba así como fanfarrias, que me dieran objetos o proyectos o algo para hacer. No pasa nada, únicamente te dice el buhito, felicidades, ya como lo completaste y se acabó. No hay más, no hay festejo, no hay nada. No hay nada. Bueno, entonces, pues así está el show. Entonces lo que vamos a hacer es ir a dar un poco la vuelta, ¿no? Para que vean ahorita mi desmadre, o sea, mi isla no está bien organizada todavía. Todavía tengo como objetos por todos lados, porque pues así es este rollito, ¿no? Nuevos artículos de temporada, esperamos que pases a echar un vistazo pronto. Cuatro gracias por confiar en nosotros, ok, gracias, artículo de temporada, gracias, John. No sé si te lo había contado, bye. Rango S, su casa ya es perfectamente habitable, uno que es su hogar soñado, ok, toma regalo. Vamos a ver qué es ese regalo. Panela, estos mensajes, la verdad es que están, pero, si tenemos aquí los regalitos, esos sí son interesantes, los regalitos. Los mensajes, no, generalmente son puras tonterías, pero, esto sí está en Chivesenchi. Y, comando, tiene su forma, no importa, Juliana, o Juliana, que pasa Juliana, o, great Juliana. Ok, unos de bambú, este, unos de bambú, teiling, gracias por tu gratitud, toma regalo. Entonces, ahorita vamos a ver todo lo que me dieron. Este botón, la verdad, toma regalo. listo, entonces ya estamos aquí, todos listos entonces primero vamos a abrir los regalos regalo, abrir esto es que magnetófono profesional botes de bambú entonces acá más botes de bambú acá tenemos un cupón de la telía y acá tenemos una mesa de mimbre una mesa de mimbre bueno, entonces tenemos aquí pues los boletitos, etc etc, aquí la luna o gran luna, vamos a ver qué tal está supongo así pero ya no está funcionando entrarle ahora aquí a la izquierda y ya les llega a aparecer, ¿verdad? pero al parecer esto no quiere funcionar no quiere ver el cielo bueno ahorita lo hacemos con los con los joy-con este, bueno Animal Crossing, ¿qué es Animal Crossing? Animal Crossing es un juego este, pues de simulación ¿no? este, de estos juegos este, que recreas como una tipo vida virtual en la cual tienes tú eh, una luciérnaga no sé si tengo luciérnaga pues a ver No sé si tengo pero Ahorita vemos Una lucierna y capilla como linterna Bueno Este es un juego de Simulación virtual En la cual tienes tú Pues como tu pequeño mundo En el cual vas creando Y decorando y haciendo Y modificando etc Este Este en particular Del New Horizons es el primer título De Animal Crossing, yo soy nuevo en este tema De Animal Crossing, nunca lo había jugado En el 3DS la verdad es que nunca lo jugué No me había llamado la atención Ahorita que estaba todo el tren del MAME Con todo este rollito Dije ah pues vamos a darle una oportunidad ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y pues así acabamos comprando el juego de Animal Crossing Y lo hemos estado jugando Yo diría bastantito A lo largo de estos últimos Unos par de meses Entonces Este ¿De qué trata el juego? Llegas a una isla desierta En la isla desierta Este Te dan una casa de campaña Y un sleeping bag Y de ahí pues tienes que ir para adelante ¿No? Este Tienes cierta Vas como construyendo ciertas herramientas Con material que vas recolectando De la misma isla Es una isla desierta Con material que vas recolectando De la misma isla ¿No? Entonces puedes recolectar Por ejemplo Madera Piedra Oro Este Ramas De los árboles Y Arcilla Y no me acuerdo Pero bueno Son como los principales ¿No? Entonces ¿Cómo sacas Este Ramas de los árboles? Súper sencillo Agarras aquí Meneas el arbolito Tiki 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 Vamos a ver si nos salgo Ahí está ¿No? Entonces empiezan a salir ahí Ramas de los árboles Entonces ya con esas ramas De los árboles Aquí recogemos la fruta Recogemos los arbolitos ¿No? Y este Pues vamos ahí Viendo todo El rochito Vamos viendo el rochito Del animal crossing Bueno Este Como ven Hay distintos animales Que realmente Se clasifican en dos En insectos Y en Este Son insectos y peces Es lo principal Que tenemos En animal crossing Y Lo otro que vamos a tener Son fósiles Que los fósiles Este Nos van a ir apareciendo En Estas como grietas En el piso Creo que acá arriba Había una Mira aquí Aquí hay una Acá hay una Este Una grieta en el piso Presta para la orquesta Ahí está Desenterra un fósil Gracias Listo Este Son como grietas en el piso Que vamos a ir Este Desenterrando Y que Este Pues ahí nos van a estar Checando Viviendo ¿Verdad? Este Pon 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 Aguanten Aguanten un momentico Ok Ahí está ya Listo Ok Entonces Este Aquí por ejemplo Vamos Encontrar otro fósil Ahí está ¿No? Ahí están los fósiles Etcétera Tenemos árboles de frutos Árboles normales Que son como pinos Este Árboles tradicionales Y bambús Y este Esos son como todos Los materiales Que vamos a ir Poder recolectar ¿No? Como lo hemos recolectado Aquí nos van a ir apareciendo ¿No? Esto es una bolsa de dinero Esos son objetos Estas son las herramientas Que les comentaba ¿No? Una pala Una caña Una red Una hacha de piedra Una hacha normal Una escalera de mano Y una garrocha ¿No? Eh Como vamos Lo primero que tenemos que hacer Es ir recolectando Este Todo esto Es un objeto perdido Ahorita vamos a tener que ir a buscar su dueño Este Ahorita 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 Entonces Eh Empiezas en cero Y de ahí va subiendo ¿No? Recolectando Construyendo Este Pidiendo préstamos Aquí en la alcaldía Entonces aquí Esta es la alcaldía Aquí con el lavado de Tom Nook Vas Pides un préstamo Y entonces en ese préstamo Este Te permite Te permite ir como agregando Eh Construyendo tu casa ¿No? De la tienda de campaña Pasas a una casa más chidita Luego a una casa mejor Y luego ahí en esa casa Vas Agregando La planta alta El sótano Una recámara Otra recámara Otra recámara ¿No? Entonces ya como el full Son tres recámaras Sótano Y planta alta Ahorita les enseño mi casa Para que lo vean ¿No? Ok Gracias ¿No? Ahorita ya tengo Mi capacidad de vecinos a full Este Vamos a ver Aguantar la tabla ¿Dónde sigue cuando? Lo que quería ver Era aquí El mapita No me acuerdo como ver el mapa Lo podrán creer No me acuerdo como ver el mapa Aquí está Mapa Entonces ya tengo aquí ¿No? ¿Quiénes son los residentes? Tengo a Narciso Tengo a Comando Tengo a Amparo Tengo a Estallón Tengo a Lucho A Natasha A Franela A Natura A Reno Y A Corno Estos son los dos que vienen como de entrada No sé si para todas las islas En particular para mi isla Fueron estos dos Este Estallón y Amparo Y les puse sus casitas allá ¿No? Entonces llegas Y tú vas decidiendo Este En dónde quieres poner cada cosa Dónde vas a poner a tus vecinos Dónde vas a poner a tu casa Etcétera Al principio No se fijen tanto en lugares Después lo van a poder Este Como reacomodar El único tema es que les va a costar Este Vallas Para poder reacomodar todos los edificios Casas Etcétera Etcétera Lo único que no pueden mover del lugar Es este lugar que es como el Este La alcaldía ¿No? Que al principio también es una tienda de campaña Toda chafa Pero igual Va subiendo a nivel Entonces tenemos Todo Todo esto ¿No? Entonces bueno En la alcaldía Ahorita ya está Creo yo En el último nivel Que ya tiene a su secretaria Que es esta Perrita que veíamos al principio De Canela Y ese es Tom Noob ¿No? Entonces con Tom Noob Vamos para construir puentes Y Este Escalones Y rampas Y demás Y con Canela Vamos para cuestiones más De popularidad de la isla Y estrellas Y Madre nole y media ¿No? Aquí por ejemplo Podemos ver Este Los perdidos Ah Pepitas de hierro También hay Este Falda de tweed Anemona blanca Cedro Suelo japonés Entonces este es el Como el baúl de las cosas perdidas Y de aquí podemos ir agarrando todo Nos podemos Apañar todo Hasta donde nos dé El bolsillo Obviamente También van a tener que ir al pleno Este ya es como el máximo Que tienen Para cargar objetos Al principio Creo que pueden cargar como 8 O una cosa así Y todo 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 Van a ir ampliando ¿No? Empiezan chiquito Y poco a poco Van desbloqueando todas las cosas Como en cualquier juego Este es un cajero automático La terminal Nook En la cual vamos a poder tener Este Distintas Opciones Millas Nook Y este El vallero automático Ahora En Animal Crossing Hay dos Como monedas ¿No? Importantes Las millas Nook Que son boletos Que vas juntando Por hacer O ir como Desbloqueando ciertas acciones ¿No? Este Cuando rompes Herramientas Cuando Ya conseguiste tu casa Cuando Hablaste con tus vecinos Cuando bla 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 Ahorita les Les muestro los logros Y el vallero Que es como lana Es como el efectivo Y las millas Son como Pues digamos Este Cierta moneda Honoraria Que te sirve Para distintas cosas Con el vallero Generalmente Vas a poder pagar A todos los Ropa Este Objetos Etcétera Con las millas Vas a canjear Cosas específicas Este Y también Vas a poder Ir liquidando Parte del préstamo Entonces Lo puedes liquidar Con cualquiera De las dos Por ejemplo Canjear millas Nook Yo ya he canjeado Este Bastantitas Entonces ahorita Ya no tengo tantas Pero Este Puedes canjear Un cupón de vallas Que tengan 3000 vallas El cupón de vallas Es por 3000 vallas Este Recolectar otras islas Sobre todo al principio Son muy Usados Para poder recolectar fruta Que no es de tu Digamos Nativa de tu isla Y para poder recolectar Este Más material El kit de funda Personalizable Para tu smartphone Ahorita lo van a ver Porque La cerca del ladrillo Vaya puntiaguda Y aquí Son todos los objetos Y demás Esto que viene aquí Como con una hojita Son objetos Esto de aquí Es ropa Gorras Antifaces Etcétera Etcétera Y creo que aquí Ya no hay Pero hay unos Que son como unos Como cuadritos Así con una Como cosita de ardilla Estos menos Que son Este Ciertos Objetos Para que aprendas A hacer esos objetos No es el objeto Tal cual Entonces te dan Como los proyectos Le dicen aquí Para que aprendas A hacer esto El vallero automático Que ahorita estoy en ceros Porque ya Me gasté todo en arte Y todo Y todavía tengo que pagar Un préstamo de 2 millones 500 mil Ahorita vamos a tratar De pagar ese préstamo Este Haciendo viajes en el tiempo Y jugando con Con el tema de los nabos Pero ahorita Ahorita nos metemos A ese rollo Este Puedes invitar campistas Si tienes las tarjetas De Amiibo O las figuras de Amiibo Y el Telenook Es para comprar Con vallas Este Que quieren Artículos especiales Hay un farol de jardín Una piscina inflable Miren esta Esta chidita No se si la vamos a comprar Te la mandan a tu casa Solo puedes comprar 5 objetos al día Este Guara de red Lento balados Pantalón de gabardina Bota de lluvia Tota groove Esto está haciendo Mi colección De todas las Distintas Este Tonalidades Que tiene esta cosa Este Y así vamos Poco a poco Entonces Tenemos esto Con Animal Crossing Después Este es el Digamos La alcaldía Por así decirlo Los otros Edificios principales Que vamos a tener Es La tienda Bueno Este es un anuncio Creo que aquí tengo anuncios Cuando hay pajaritos Cuando hay pajaritos Es que hay anuncios Bueno aquí estamos Es el primero de mayo Todos los eventos Aquí te la van a decir De remodelación Vamos a ampliar la tienda Estaremos cerrando Este Rebre sus puertas Es un día especial Es un día especial Porque cumpleaños Ducho El 5 de junio Cumpleaños Comander Alguien lo sabía El 1 de junio Ok otra vez 5 de junio Comando Y creo que ya Son todas las de estas Ok bueno Felicidades Comander 5 de junio Todo esto ya lo he hecho yo Los arbolitos Y todo Este Ahora frutas Hay 5 tipos de frutas Es manzana Durazno Pera Naranja Y Donde está La cereza Son los 5 tipos de fruta Generalmente Cada isla empieza Con un tipo de fruta Diferente Al azar Y los otros 4 Los pueden conseguir Haciendo estos viajes Con Millas Nuk A otras islas A otras vamos a ver también Para que Este Puedan ahí estar Viajando Y recolectando frutas Y verduras Frutas y verduras Adicional a esto Tenemos las palmeras Que nos dan cocos Y todos nos dan Este Los árboles Nos dan ramas También adicionalmente Y todos Incluyendo las palmeras Nos dan tablas Son 3 tipos de tablas Tabla rígida Tabla normal Y tabla flexible Que cada uno Es distinto Necesario Para construir Distintas cosas Este Todas estas florecitas También las tienen Que ir plantando Pueden pescar Con la caña Entonces aquí tengo Un tiradero Ya les había dicho Tengo un desmadre Todavía Este Y ahorita Creo que ya no voy A poder hacer nada Porque ya es bien tarde Entonces ya no me van A dejar vender nada Pero Vamos a hacer Nuestro primer viaje En el tiempo Para que puedan ver Como podemos vender Las coches Bueno Entonces por ejemplo Mesa de villa Vamos a organizar Aquí un poquito Todo esto Entonces estos son objetos Que no voy a vender Estos son objetos Que tengo que ir a guardar Ahí en mi casa Junto con Esta cosa Del mimbre El cupón Del atelier Lo pueden canjear Por un objeto De máximo 3000 vallas También sirve Y este Bueno Sigamos Sigamos Pues sigamos Después tenemos Árboles normales Como este Y tenemos árboles Que les van a dar Estos como los pinos Y árboles Que de repente Una vez al día Sale una Este De forma Aleatoria Sale una Locación Dentro de la isla Con un puntito Como Dorado En el piso A ver si ahorita Encontramos uno Haciendo un viaje En el tiempo Este Entonces Lo que nos lleva A eso Es un Árbol de dinero Que nos va a dar Bolsitas de dinero Entonces Este Pues así es esto Estas son piedras Entonces Obviamente nos dan Piedra Nos dan Pepitas de hierro Nos dan Pepitas de oro Y nos dan arcilla Son los cuatro posibles Elementos que nos puede dar Una piedra La pueden golpear Una vez al día Y ahorita les doy los tips Para que puedan Este Golpearla De una forma Más efectiva Esta es una casa De otro compadre Luego tenemos El museo Que el museo Empieza Súper chiquito Y también poco a poco Lo van ampliando 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 Y Este Tenemos acá Dos tiendas Principales Que son El atelier Que es esta Que es Tienda de ropa De las hermanas Manitas Y este Y este Que es el Mininook Que es el De objetos En general Entonces Para que podamos Ver todo esto De una forma Más Adecuada Vamos a hacer Un viaje en el tiempo Nuestro primer viaje En el tiempo Lo que vamos a hacer Es guardar Y salir